Otra vez como en un sueño volverán tus veinte años Juventud vieja o milagro repetido y no gastado Solo vos, tengo y te parezco, nada más, pero ya solo ahora me miraste Hoy sonreíste, hoy todos pedí olor de amor Las colombinas regresan otra vez La primavera con sus flores se vistió Y está flotando sobre el aire una canción Que no puedo ser el nadie desde tu amor Dime qué rencor en ti no existe Bríndame el calor de tu regreso Entonces en un tiempo que me duele Fuimos dos pero tan juntos Que sobraban tres dos Después, no sé si fue la vida O muy después Total, ahora se no importa más Y el amor de tu regreso Uno de tus algores que hoy despierta en tu grandeza Y en tus honores que escondieron la tristeza De tus cantores que ya nació del mar ¿Dónde estarás? Pero con mis buenos aires Creciste en luz como buscando el cielo Tan solo te quedó El tiempo aquel Te quedé en vano Por otro regreso Dijiste, ya vuelvo Y los ojos mantos se te humedecieron Porque en tantos tiempos Uno corre sueños Maduras esperanzas Y cuando las alcanza Ya tienes un recuerdo Así que esta noche Yo soy así No de cambiar Me gusta el tango Llevo el compás en el latir del corazón Desde purrete lo he vivido En las esquinas Cuando tallaba Un organito rezó un gol Yo soy así No de cambiar Me gusta el tango Sin importarme Si es de ayer O si es de hoy Manera de decir Ya nunca Adiós Es la palabra Que quedó temblando Ahí En el corazón De la partida Adiós Es fin a fin De la despedida Adiós Amor No nos vemos Es mar Nos queda poco tiempo Y hay que aprovechar Carrusel, van rodando cansado Tus colores pintados a mano Con su tibia ilusión de verano Y su malo recuerdo de ayer Carrusel, organito gastado Musiquita de todos los días No se detuvo, ni nadie llora Ayer, cuando cruzamos entre la gente Ya fuimos dos miradas indiferentes Como si nunca hubiéramos jurado Palabra tras palabra, falseando sueños Como si nunca hubiéramos fumado Así, hoy, en tus ojos debes El encanto y el placer Del rocío, de no las flores La noche te dirá Cuando estés sola con tu corazón No, no las flores rendse-,ixelando their own